Ya vieron que por el tema de votos, cualquiera puede terminar en el duelo de eliminación. Y si no, pregúntele a Andrés Fierro, el que tiene la pelota, tuvo que batirse ayer con Fogel. Y va para abajo. Cuidado, ya le dieron la vuelta. Capitán llega pulido. ¡Cállate, pato! ¡Cállate, pato! ¡Cállate, pato! Dos a dos, el marcador va a ser pelota para Azules. Ya mueve Keno Martel. Ya se dieron la mano el Velociraptor y Capitán Araujo. Después del encontronazo de la última jugada, el que anote gana el sete acaba de entrar. Supernova Titanic a la cancha. ¡Atención! Llega Pulido. Pulido tratando de que se dé la vuelta, de que salte el Velociraptor. Ya le cayó también el hechicero. ¡Y lo revienta! ¡Sáquelo! 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 ¡Me está metiendo a la pata! ¡Ve la cámara! ¡Ve la cámara! ¡Ve la cámara! ¡Ve la cámara! ¡Por qué me caigo! ¡Andrés! ¡Cuidado! Obviamente le estoy metiendo el pie porque me está dando p*** en la cara y está arriba de mí. ¿Qué está pasando? ¡Sabes lo que aprèsaste!